Ve a nuestra página Facebook para ver nuestros mismos videos que puedes ver en YouTube, pero en otra plataforma social. El nombre es igual que en YouTube. Es para todos. ¡Gracias! Para los que llegan tarde, o para los que estaban durmiendo siesta el domingo anterior, no saben lo que se han perdido. Hay incertidumbre en el bus de la ruta 101. Pepe Tamal, verdadero premio Nobel de lo ajeno, ha robado carteras, billeteras, bolsones, pisteras, bolsas de cobrador y demás hierbas a los que van a bordo de la ruta 101. Cuando todos se dan cuenta de que estos han sido robados, Pepe Tamal se disfraza hábilmente de detective y ofrece, como siempre, sus servicios para encontrar al ladrón. No se preocupen, señoras y señores. Yo encontraré al ladrón, porque yo soy el mejor y más hábil detective de la PN. ¡Oiga! ¿Y usted quién es? ¡James Bond! ¿Y no lo habrá entrenado lo de Scott Langyard? ¡Oh! ¡O el inspector Truquini! ¡Ah, el coronel Ochoa! ¡No me haga reír, señora! A mí esos superhéroes no me llegan ni a la punta de la chimpinilla. Yo soy José Alberto Envuelto en hojas de maíz con masa rellena de diversos condimentos. ¿Qué? O sea, Pepe Tamal, para que ustedes entiendan. Tamal, a mí ese apellido se me hace muy sospechoso. ¡Tamal! Todo lo contrario. Yo soy hijo del distinguido caballero Don Sebastián Tamal de Lote e Urbanización Montefresco. ¡Ah! O sea que su nombre es Pepe Tamal de Lote. ¡Ah! Otra puntada de esas y la apunto de destacato. Muy gorda. ¡Siéntense todos! Procederé a seleccionar a los que tengan cara en sospechoso. ¡Ah! Dije que se sienten todos. ¡A mí no me grite! ¿Quién no sabe quién soy yo, ah? Yo soy Cucaracho López, hijo mayor de Don George y Doña Bárbara López, López Bush. Vivo en Washington. ¿Washington, Estados Unidos? ¡No! Calle Washington, Colonia Libertad. Y no me grite. La última persona que se atrevió a gritarme a mí hoy se encuentra a cuatro metros bajo tierra. ¿Eh? ¿Lo mató? No. Le conseguí trabajo en las aguas negras de Landa. ¿Y tiene usted auto? ¿Qué? ¿Cómo voy a tener auto yo? Si tuviera auto no andaría en este bus tan chuco. ¿Qué si tiene autorización para portar navajas? Tengo certificado de asistencia al cuarto seminario de navajeros nacionales organizado por el Comité Ejecutivo de la Mara Chancleta, ¿eh? ¡Bravo! ¡Este es un carajo, viva! ¡Un caracho! ¡Un caracho! ¡Un caracho! Y para que usted lo sepa, ninguno de los que vamos en este bus somos ladrones, ¿me oye? Por el contrario, somos toda gente muy honrada y muy decente. ¿Lo oíste vos? ¡A la mil! ¡A la mil! ¡A la mil! ¡Bomba! ¡Tu caracho! ¡Tu caracho! ¡Ra! 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 ¡Buena, joven! Si sigas provocándome, no voy a tener que arrestarte. ¡No se lo imagine ni siquiera! A mí nadie me pone las manos encima, a no ser la Lulú. Ella sí me puede poner las manos y los tuches encima. Mira, papá, me estás arruinando el business. ¿Tenés cien bolas? ¿Qué? Bájate en la próxima parada. ¿Qué? ¿Qué? A Cucaracho López nadie lo soborna. Y menos por cien pesos, chucos. Doscientos. Está bueno. Así sí. Ya me voy yendo. Y con el permiso de la bajada, la seca y yo, lo bajamos en la siguiente parada. ¡Vámonos, amigos! Bueno, señoras y señores, resuelto el impasse, procederé a reintrar a los que tengan cara de sospechosos. Vos, vos tenés cara de marivaldero, parate. Parate tú. Vos tenés cara de muerto de hambre, papito. ¡Abrí las cenazas! Vos tenés cara de diputado, cara de cínico, parate. Tienés una cara de chichi, parate, papá, parate. ¡Madre! Vos tenés cara de hueletegas, cochito, parate. Ya me arrojé. ¡Tú, güey! Vos tenés cara de ser evidente de día, papá. No sea tan ofensivo, señor inspector. Para que usted lo sepa, yo trabajo en un banco. No me digas que en el hipotecario. Más sólido todavía. En un banco del Parque Libertad. Limpio botas. ¡Ah! Con qué chistocito, ¿no? Parate que por los ayuntos sospechosos primero te voy a registrar. Eh, ténganme, por favor. ¿Qué te pasa? Disculpe, señor inspector, pero no me podría tocar menos para registrarme porque tengo cosquillas. Dejate de la bolsada. A ver, a ver. ¡Ajá! Damas y caballeros, aquí está lo robado. Aquí está el ladrón. Mi bolsita de montador. Mi pistos. Mi cartera. La cuestión es bien, pero bien simple. El señor Benito Santos, aquí presente, robó a cada uno de ustedes. Y luego fingió robarse a sí mismo para desvistar. Señor Benito Santos, queda usted detenido por la ley. Bueno, tiene derecho a guardar silencio como el mudo del águila. Y puede llamar a un familiar. Pero, señor inspector, si yo viajo solo, no tengo familia. Y además, aunque tuviera familia, pues sepa usted que hoy con la situación, fíjese que los muchachos se volaron la caja de teléfonos y no les puedo hablar. Bueno, ya como suave de zafadas. Cobrador. Detenga el bus. Sí, inspector. Aristides. Para el bus porque se llevan al bote a don Benito. Bueno, vámonos. Y a todos ustedes que les quede la elección. Aquel que roba a su prójimo. Aquel que es ladrón tiene 100 años de perdón. No, quiero decir que aquel que roba siempre termina mal. En la cárcel o en algún ministerio. Pasen buenos días. ¡Ah, no! Estas son tonterías. Yo no creo en esas cosas. Aquí hay gato encerrado. Don Benito podrá hacer lo que quieran, pero no es un ladrón. Él podrá ser tarado, medio dundo, tener bigote de ratón, tener todo lo que quiera, pero no es ladrón. Además, hemos viajado 10 años consecutivos en este mismo bus y nunca había hecho caso. Tienes razón, doña Zoila, porque don Benito es el único en este bus que nunca ha intentado aprovecharse de mí. De aquí todos los demás... Todos los demás son unos bandidos. Él no es ningún ladrón. A mí se me hace que este inspector nos está dando baje. Sí conoceré yo cuando alguien está bajándose a la majada. ¡Ay, lo dice por experiencia, cochino! Ya sé, pero tenemos que hacer algo. Yo tengo un novio que es mayor. ¡Ay, es muy viejito! Es mayor del ejército, tal vez platicando con él. Bueno, a mí se me ocurre una cosa mejor. ¿Por qué no hacemos una colecta así como la de la Teletón y damos la mordida para que lo saquen de la cárcel así como uno da la mordida? ¡Ah, ya sé! Usted dice la fianza. ¡Eso, la fianza! Bueno, ¿cómo se nota, mi MacGyver, que has estado en el bote, eh? Bueno, bueno, bueno. Pero hagamos una cosa. ¡Saquemos a Don Benito de la cárcel! ¡Ah! ¡A la cárcel! Don Benito, un alma de Dios, un pan de apeseta, ha sido llevado a la cárcel por las sucias maniobras de bebé tamal de azúcar o tal vez de sal. En la soledad inmensa de una celda común, Don Benito, espera, 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 es manzana, es jocote. Espera que alguien lo llegue a sacar de ese lugar donde injustamente ha sido encerrado. ¿Qué pasará? No se pierda The Next One. We'll be back. Ruta 101. ¡Sulga! Ruta 101. Gracias por ver el video.